Con el propósito de acoger las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional de reaperturar algunos sectores económicos a través del aislamiento inteligente con autorregulación y cuidado a fin de evitar la propagación del contagio del COVID-19, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, faculta la atención a los usuarios implementando medidas especiales. Bueno, como primera medida, Atención a Usuario ha otorgado unas facultades especiales a fin de prevenir la propagación del virus. Hemos, a través de la entrada Atención a Usuario, regular el ingreso de cada usuario a medida que puedan entrar en grupos minoritarios, guardando la distancia, como tal lo indica, hemos hecho las medidas de prevención, una vez subrayadas todas las medidas para que ellos puedan interactuar guardando la distancia. Rafael Nicolás Maestre también informó que la empresa ha tenido la oportunidad de socializar con los usuarios de canal y medida tendiente a prevenir este virus. También hemos tenido la oportunidad de socializar con los usuarios, cada canal y medida tendiente a prevenir este virus. Asimismo, hemos facilitado todos los canales de información, hemos dispuesto de unas líneas tecnológicas, como es el botón PSE, para promover el pago en línea desde su casa. En ese orden de ideas, aquí en el ingreso también tenemos la restricción para las personas que se encuentren enfermas, tratar de evitar su ingreso. Asimismo, tenemos en el control de acceso el acatamiento del pico y cédula para el ingreso del personal y las medidas de desinfección en las manos y en los pies por parte del portero de la entidad.